¿Qué tal banda? Estamos muy contentos hoy en día, ya que recibimos esta cajita de... de... Utu... Utu... Utube... Utube... ¿Crees que diga YouTube? A ver, vamos a ver... Tener una evidencia... Echale ganas... Ay, ya se... Queremos suponer... No sabemos qué es, esperemos que sea algo lindo... Está un poquito maltratada la caja... Una pizza, no creo que sea... Vamos a darle, a ver... Tengo hambre... Ay, no mames, se ve mamalón... Una, dos, tres... ¡Ah, su madre! Pero, pero, leamos el contenido... A ver, lee, lee, por favor... Léenos, Felipe, por favor... Dice... One mission, one channel, and... One more thing... One million subscribers... ¡Ah! Lo que quise decir es que... Nos están dando esto por... Un millón de suscriptores... Ya en el... Eso decía... Eso decía... Eso decía... Pero, muchas gracias... Qué chido... Muchísimas gracias... A YouTube... Y sobre todo a ustedes... Muchachos... Muchachas... Ustedes hicieron posible que... El canal de Panteón Rococo Oficial... Llegara a un millón de suscriptores... Y más... Y bueno, que sigan entrando... Como dice Daris... A ver... Vídeos como... Buscándote... Como la Ciudad de la Esperanza... A Infiernos... Sintonizonia... Que el Infiernos para mí es el más chido... Porque nos salimos... Nos salimos tocando... Bueno, el Infiernos es el que fuimos a grabar a... A Berlín... A Alemania... El último scan... Sí, hay varios... En fin... Gracias, Wanda... A ver, pues vamos a acabar de abrir... Pues mi video favorito de Panteón en YouTube... Creo que es el de Infiernos... Porque nos la pasamos muy bien... De los pocos videos que tenemos... Que nos la pasamos increíble... Nos firmamos en Berlín... Y una pequeña parte en Hamburgo... En San Pauli... Y la pasamos muy chido... Hicimos un par de conciertos... Y fue todo muy orgánico... La verdad es que el resultado... Nos sorprendió muchísimo... Por eso es mi video favorito... Mi video favorito de Panteón en YouTube... Es... Buscándote... Dirigido por Víctor González... Y también coincido con Infiernos... Que realmente fue... Casi casi dirigido por... Los Panteones... Y por ahí... Carlos Lene... Que también es un gran amigo... Y pues nada... Chéquenlos ahí en YouTube... Pues... Mi video favorito de Panteón Rococó... O uno de los favoritos... Porque me gustan varios... Es Sinton y Sonia... Que dirigió mi buen amigo... Carlos Sama... Jari Sama... Y donde salieron... Pues varios... Varios actores famosos... Salió Juan Manuel Bernal... Salió Mariana Gaja... Salió Silverio... No recuerdo... El apellido... Pues muchísimos... Que salieron en el... En la película de Sinton y Sonia... Y que se grabó... Aquí por el Centro Histórico... En la calle de Juárez... En el Hotel Bamer... Que ahora hay un Sunburst ahí... Y que si checan el... El video... Es muy bonita... Toda la estética... El edificio... Obviamente la rola... Salimos... Este... Guapísimos... Actuamos... Cabroncísimo... Porque somos... Actores natos... Todos... Y bueno... Pues es uno de mis videos favoritos... Ahí chequenlo... Eh... Compártanlo... Y pues como dicen los youtubers... Pues ahí síganos en YouTube... Activen la campanita de notificaciones... Y nos vemos muy pronto por ahí... Porque vamos a estar subiendo más contenido... Gracias a toda la banda... Por este millón... Y vamos por... Vamos por 10 millones... Por 10 millones... Ya Daris va a abrir su Oli fans... Para que estén al pendiente... Este... Sigan... Nos va a subir este... Fotos... Muy sugestivas... Muy sexys... Muy comprometedoras... Así con viniles... Tapándose... Ah... Eso me gusta... Eso me gusta... No... Muchas gracias muchachos y muchachas... Realmente esto es... Gracias a ustedes... El millón de suscriptores... Hermanos que tienen... Jóvenes y... Este... Youtubers... Gracias... Ahora ya como todos... Somos influencers... Youtubers... Sí... Gracias... Aura...